¡Alo, aló! ¡Alo, galera! ¡Hola, parche! ¡Hola, parche! ¡Abrazos bien grandes! ¡Se les quiere de gratis! ¡Y qué bacano, qué bendición estar acá con ustedes, junto a ustedes, canal de Jorge Bermúdez, el parche del fútbol! ¡Dejen un like si les gusta esta vaina! ¡Si no les gusta, metan un dislike! ¡Ustedes saben que nosotros no nos enojamos! ¡Opinen! ¿Se va a clasificar Junior a las finales? ¿Lo ven ustedes en las finales del fútbol colombiano? ¿Sí o no? ¡Opinen! ¿Los queremos leer Bucaramanga? ¿Se va a meter? ¡O tuqui tuqui lulu! ¡Opinen! ¿Los leemos en la caja de comentarios? ¡Suscríbase a este canal si no lo ha hecho! Aquí se pasa bien bacano, se informan y se divierten, se entretienen, esa es nuestra misión, es nuestro objetivo Y active la campana de notificaciones para que le lleguen los súper contenidos del canal Number One del fútbol colombiano Y uno de los más grandes de América Latina, Made in Colombia, Made in Colombia Estamos a nombre de OneFootball, OneFootball, la app que es solamente para futboleros Vea, este miércoles a mitad de semana me voy a ver en OneFootball Corinthians o Coringaun, Flamengo, la final de la Copa de Brasil en 4K, gratis Sin comerciales, una berraquera, con una imagen y un sonido espectacular La final de la Copa de Brasil llega esta semana a la app de OneFootball, es que OneFootball lo tiene todo Partidos en vivo de las diferentes ligas del mundo Los goles, los resúmenes, las noticias, las entrevistas, los comentarios, los análisis Los regalos, los premios, por ahora está regalando en estos días, en estos tiempos Están dando, imagínense, el FIFA 23, no es que OneFootball lo tiene todo Como OneFootball no hay, ni habrá, es la app número uno del fútbol mundial La Number One, está en más de 40 idiomas, la más descargada Por eso es One, la OneFootball, OneFootball La app que es solamente para futboleros Descarguela fácil, rápido, gratis y seguro A través del código QR Que ven ahí en la pantalla Y también a través del enlace Descargue OneFootball a través del enlace Que les dejamos en la descripción de este video Pinchan y en la descripción Hay un enlace, pinchan y descargan En menos de 20 segundos OneFootball Casta juniorista Títúlemelo así, carepollo Sacó la casta junior de Barranquilla Ganó el partido Que tenía que ganar Ante Atlético Bucaramanga Y mostró capacidad Mostró capacidad Junior de Barranquilla Porque al Alfonso López Había que sumar Había que ir a sumar tres puntos Estaba complicado en la tabla Y sigue complicado De ese cuenta que junior ganó y no se metió Así quedó ahí a tiro de clasificación De meterse al grupo de los ocho Pero no se ha metido todavía Entonces necesitaba ganar Era urgente ganar Y jugar bien Creo que También estaba dentro del presupuesto No solamente los tres puntos Sino el hacer bien las cosas Hacer bien las tareas Y junior hizo bien las tareas En la ciudad bonita En la ciudad de Bucaramanga Partido trabajado Junior trabajó el partido Es decir No, 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 no No pinto cuadro junior Y fue así una vaina like No, no, no Tuvo que moler Junior de Barranquilla Tuvo que trabajar la victoria Ante Atlético Bucaramanga Muy bien Y hay que valorarle a junior El esfuerzo que ha tenido Durante los 90 minutos Para sacar adelante Este partido Que en la previa Se antojaba difícil Por la entidad del rival Por el rival Por las necesidades del rival Por la plaza Etcétera, etcétera Entonces en cuanto a Trabajar el juego Y en cuanto al esfuerzo Yo creo que junior merece Muchos likes En el gol Bueno En el gol Está la demostración De lo que les estoy diciendo Ustedes ven el gol Y ven como Cariaco González A quien le hemos criticado Muchas veces Su falta de actitud Su falta de esfuerzo Tiene un gran talento Pero muchas veces Relajado Pues Cariaco González Hace un contrapressing Violentísimo Una contrapresión Tremenda Carmelo Valencia Le ayuda Lo secunda Y entre los dos Obligan a la gente Del Bucaramanga A jugar mal la pelota La recuperan Y ahí convierte El gol Juniors de Barranquilla Lo de Cariaco Fue violento Tremendo Así es que es Así es que es Robando Recuperando Marcando Insistiendo Persiguiendo Ahogando Hasta recuperar Hasta doblegar al adversario Y quitarle el balón Bien Bien En ese gol Que le dio la victoria A Junior de Barranquilla Entonces Ahí está la demostración Del alto esfuerzo Y del trabajo Que hizo Junior de Barranquilla Para ganar los tres puntos En el Alfonso López Sacrificio Sacrificio Viera brillante Porque cuando Junior Se pone ganador Y el árbitro Mete una macana Porque para mí No era penalti De Rosero Sobre Dairro Moreno Lo toca ahí Por la espalda Apenas siente Dairro es un perro viejo Apenas siente Que lo tocan Se tira al piso Eso no es penalti Debería darle pena A el juez Ospina No era Ospina Pitar eso Como penalti No es un árbitro Confiable El VAR pues No le tiene que ayudar Porque a ver Si no entonces Que quiten a los jueces Y que piten en el VAR Y que haya solamente Un muñeco O un robot Que diga O que haga Lo que le dice el VAR No, no, no Tienen que ser responsables Los centrales Porque se han vuelto cómodos En el fútbol colombiano Que todo se los pita Y les dirige Los partidos el VAR Y así no debe ser Entonces el VAR No interviene El tipo pita Una cosa que no es Porque no fue Y viera espectacularmente Canchereando Se lo comió Como el Divo Martínez A Jerry Mina Se lo comió La verdad viera A Dairo Mauricio Moreno Galindo Espectacular atajada Para dejar el partido 1-0 Y para sellar La victoria Del equipo Barranquillero Y en términos generales Y sobre todo En el remate Del partido Después de esta jugada De Viera Honestamente Pues Junior no sufrió Yo no vi sufrir a Junior No vi que Porque trabajó Porque es que trabajó Cuando hay veces Usted deja de correr Usted da algunas concesiones Al rival Usted como que Se relaja El rival se le monta Y se le va encima Y usted le da vida Y lo liquida No Junior La verdad es que No sufrió el partido Porque estuvo siempre atento Estuvo concentrado Estuvo laborioso Estuvo trabajando Trabajando Que yo creo que eso es lo que Le imprime a este equipo Julio Avelino Comezaña Y listo Ganó Triunfazo Triunfazo de Junior Porque es Quitarse de encima Un rival que está peleando Con él La clasificación Es sacarle tres puntos Ganar de visitante Acercarse al grupo De los ocho Y Meter un respiro Porque la cosa Estaba realmente complicada En la previa Gran triunfo Valoro mucho El trabajo Y el esfuerzo El sacrificio De la gente De Junior De Barranquilla Y listo Está encaminado No está clasificado Pero está encaminado Para meterse a las finales Del fútbol colombiano Y Bucaramanga No hizo un buen juego Eh Y se complica El tema de la clasificación No está muerto Pero está complicado Por esta derrota Ante Junior De Barranquilla Un rival directo Y a esta altura Hay que sumar puntos Y hay que sumar de a tres Los que pretendan clasificar El que pierda Vea Está dando papaya Se les quiere de gratis Un like Si les ha gustado Y si no les ha gustado Esta vaina Un dislike Nosotros no nos enojamos Muchas bendiciones Y chau 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 parche Ponga el parche Ponga la atención Por emoción y pasión Jorge Mermúdez El pantalón